Hoy voy a hacer un lavadero, lo voy a hacer de cemento y arena y lo voy a reforzar con alambre quemado Aquí tenemos la plataforma, está bien sentada Y aquí tenemos el otro molde Miren aquí trenos seguros, nada más hay que ponerlos así para que el molde ya no se mueva Esta tabla se la clavé con unos clavos, aquí está el otro molde, este es donde van las costillas Y en cada esquina le meto un pedazo de cartón, miren, los fierros que trae acá por dentro no dejan que las tablas se junten Pero de todas maneras le pongo un pedazo de cartón para que no vaya en trancemento ahí en esas pequeñas ranuras Miren, estos pedacitos de metal no dejan que las tablas se prensen Y en la plataforma trae unos tornillos así, chiquitos Que, que, lo que hacen es que no dejan que este molde se mueva Miren Ahora le voy a poner un pedazo de plástico, es papel contact Este, nada más corté el anchor de las costillas Este plástico le sirve para que no se pegue el cemento, este, en las tablas Y para que se forme la costilla también así, como redondita Después le vamos a poner los alambres Este es alambre Quemado ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacen? Ak唸 ¡Listros y doces! ¿Qué es lo que hacen? Arran Fedor Te Cadena ふ Rat Fedor Chul difficult Resí Absí A jas Decor este tubo es de una pulgada y media y aquí hice dos anillos aquí tengo uno y aquí tengo el otro esto se los voy a poner aquí por la parte de fuera para que vayan sosteniendo los alambres pero eso va a ser cuando le empiece a poner la mezcla aquí sale un poco el plástico hacia adelante para que no se vaya a prensar acá cuando le eche cemento aquí y porque al momento que vayan haciendo las costillas se va a ir recorriendo hacia adelante aquí tenemos un bote de arena esto es lo que se va a llevar el aguadero medio bote de cemento lo que es que se va a ir a la parte de la la es que la gente va a ir a la parte de la fundación por eso no estoy contento así que lo que se va a ir a la parte de la fundación para que la fundación Y ya está. Hay que enderezar los alambres en caso de que se hagan movidos. Miren lo que hago es presionar de este lado y también de este otro lado. Miren como ya se hizo el canalito y ya no se le va rellenando así. Miren como ya se hagan movidos. Miren hasta aquí quedó el plástico. Puede llegar hasta aquí a veces. Esta vez me quedo hasta aquí. Vamos a levantar un poco los alambres para que no vayan a quedar quedados a la madera. Miren aquí le voy a poner un anillo. Este es el último anillo que le pongo. El otro se lo puse en medio. Ahora vamos a esperar a que se seque para darle una compactada. Ya se orió, ya le empecé a dar la compactada. La compactada es para cuando se oríe más, no vaya a partir más al rato. Y se le da así despacito. Bueno pues ahí está. Y ahora le damos una emparejada así. Y así. Ahí está. Ahora ya nada más hay que alisar. Ok, pues ahí terminé. Hay que abrocar el tubo para que no se vaya a pegar. Ahí está. Ya saqué los clavos, quité los seguros y ya saqué el seguro este. Nada más de quitar el mundo. Nada más de quitar el tubo para que no se vaya a pegar. Nada más de quitar el tubo para que no se vaya a pegar. Nada más de quitar el tubo para que no se vaya a pegar. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a dar la pulida nada más que primero le di una raspar así con una punta así para que las paredes queden ásperas yo aquí ya terminé de darle por todo alrededor y también acá por dentro aquí tengo el cemento me voy a poner un poco de desellador como resistor del toro bueno pues ahí ya está revuelto el desellador es para que tenga más pegamento ahí está de esta manera se lo vamos a untar todo alrededor ya estuvo por el lado de afuera ahora vamos por el lado de adentro ya aquí están ya casi termina y ah 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 a las costillas se las voy a aplicar con una brocha así hasta terminar ah a las costillas y ahora voy a emparejar las paredes ya ya cuando se se orió un poco la la mezcla se pueden emparejar así las voy a dejar todas parejitas como esta ahí terminé ya de realizar ya después este le podemos dar otra pasada a las costillas hasta que se tapen los pequeños hoyitos que le hayan quedado una vez que se acaben de tapar pues ya está bien miren yo aquí ya acabé de de tapar todos los hoyitos que se le miraban y ahora le voy a dar una pasada con la brocha húmeda a todas las paredes primero para que estén más parejas todavía aún una pasada rápida humedeciendo la brocha miren como va quedando más parejito también por aquí por arriba aquí terminé ya con las paredes y ahora que las costillas ya se han secado también le vamos a dar una pasada con la brocha húmeda para tapar las patitas que se le hicieron miren pues ahí está ahora vamos a esperar a que se orgue bueno pues aquí ya han pasado con unos este unos 13 minutos y empecé a echarle cemento así miren seco para que se seque más rápido el cemento y así no parta aquí se le hicieron unas patitas y se las tapé con la brocha húmeda si se le hacen también por acá o por acá también hay que estar fáciles y ya después le echan el cemento así así miren así miren y en las costillas hay que echarle con la brocha así miren así se van a ir poniendo como blancas y ya no va a partir el cemento pues aquí ya estaba por terminar ya terminé aquí si se le vuelven a hacer algunas partidas pues hay que taparlas y volverle a echar poquito cemento así para que se las tape es que a veces se hacen varias veces y hasta que se empieza a secar el cemento es cuando se le empiezan a tapar y ya no se le vuelven a hacer bueno pues ahí terminamos ya ya se secó, ya pasó una semana ya se secó finalizamos con este video amigos no olviden suscribirse si les gusta el video denle like y pongan un comentario como quedara mejor así o quedara mejor blanco yo digo que así se mira mas bien ustedes que piensan nada mas que aquí lo mantengo con agua para que no vaya a partir y ahorita lo mantengo en la sombra bueno pues nos vemos en un proximo video amigos bye hasta pronto y y y y y y